Muy buenas gente Hace cuanto que no hacemos esto Si bien los videos de historias de un policía los realizaba pues cuando yo era policía El hecho de que ya no pertenezca a una corporación no me parece un motivo para dejar de contar estas anécdotas Quizá ya no lo haga uniformado pero aún quedan bastantes cosas que platicar Voy a ponerte por aquí no te caigas por favor Y es que el otro día mientras estábamos en la plataforma morada alguien me preguntó que si alguna vez he estado en una situación de rehenes Topito no deja de rasguñarme la pierna así que lo voy a subir un rato Y si bien yo no estaba en el grupo SWAT si estuve en ciertos grupos especiales que hacían cosas especiales A la redundancia Estuve en el grupo de antimotines Pasé por la academia con la que ya salías con licenciatura la cual duraba tres veces más que una normal Y fui parte de cierto grupo llamado HIDRA Muy seguramente no van a encontrar nada de información al respecto Ya que era un grupo que supuestamente no existía En este último grupo nos dedicábamos a la localización de armas, drogas y personas secuestradas Realizando intervenciones en edificios donde estaban otras personas que podían estar armadas Y para dar localización y aseguramiento de las armas y las drogas O bien rescatar a las personas secuestradas Asombrosamente no fue en ese grupo donde me tocó mi primera intervención con rehenes Sino que fue aproximadamente cuando yo tenía como 3 o 4 años de policía Esto del último grupo llamado HIDRA fue cuando yo tenía 6, casi los 7 La historia como tal es bastante triste ya que involucra únicamente a miembros de la familia No fue un robo a un banco, no fue un secuestro para pedir dinero Ni ningún tipo de situación a la que las películas y videojuegos nos acostumbran Sino que empezaba más o menos así Mientras una compañera y yo íbamos patrullando por las orillas de la ciudad Cerca donde hay colonias que ya están un poco abandonadas pero siguen siendo parte de la mancha urbana Hay una cierta parte donde tenemos que salir hacia la carretera que sale de la ciudad Para luego tomar un retorno y volver a ingresar al conjunto de colonias de esas orillas Fue haciendo este recorrido que nos percatamos de un vehículo estacionado El cual tenía las puertas abiertas y tenía una señorita al parecer agitando los brazos Se veía que estaba alarmada De hecho ahora que recuerdo no íbamos solos Íbamos mi compañera y yo en una unidad Y atrás de nosotros venía otra porque le íbamos a entregar unas esposas que ellos nos habían prestado De hecho aquí los tengo todavía La verdad no recuerdo ni de quién eran Pero por la situación que vivimos se nos olvidó completamente Y yo le dije ahorita te los entrego más tarde Él me dijo sí otro día Y al final creo que ya nunca nos vimos Y aquí te los cuido De hecho yo siempre me coloco los candados de mano En esta parte Entre más nos vamos acercando al vehículo La señorita se percata de nuestra presencia Y nos hace señas para que nos acerquemos Indicándonos que alguien extrajo a su niña pequeña De la parte trasera de su vehículo Y se fue hacia un descampado Hacia el cerro prácticamente Quiero que imaginen el terreno como una carretera Porque sólo era eso Carretera Cerros Tierra Mesquites Y ya La ciudad estaba más allá Porque teníamos que tomar la carretera Para lograr retornar Y volver a ese conjunto de cuadras Más adelante del vehículo De esa señorita Nos percatamos que había una camioneta La cual estaba Básicamente Subida entre la tierra Y el asfalto Casi chocando Contra esos montículos de tierra Que se hacen en la carretera Y nos decía Que el propietario De esa camioneta Es quien se había llevado A su hija Su hija De tan sólo Un año Inmediatamente Informamos al radio Inmediatamente Fuimos hacia la camioneta Con nuestras armas Y las debidas precauciones Pero la camioneta estaba vacía Con las llaves puestas Encendidas Y las puertas abiertas Como si la persona hubiera escapado En ese momento Uno de mis compañeros Estaba entrevistando a la señorita Para saber un poco más al respecto La vestimenta del sujeto Por qué pasó Como pasó Y ya fue cuando nos aclara Que la persona Que se robó a su hija Es el padre De la hija El cual por ser adicto A algunas sustancias Tenía una orden de restricción Para no acercarse Ni a la señorita Ni a su propia hija Nos menciona Que en la carretera Este sujeto Utiliza la camioneta Para cerrarles el paso Y sacarlas de la carretera Una vez fuera de la carretera Él desciende rápidamente Con un cuchillo Amenaza a la piloto Que es la madre de la hija Y extrae A su propia hija Del asiento trasero De su silla de seguridad Luego de esto El padre En vez de subir A su camioneta Porque realmente La dejó muy mal estacionada Estaba Les digo Entre tierra Y entre el asfalto Medio enterrada Estaba No podía sacarla De ahí rápidamente Nos menciona Que sale corriendo Hacia el descampado Hacia prácticamente Cerros Nuestras unidades No pasaban por ahí Prácticamente Nada pasaría por ahí Era un terreno Completamente Escarpado Y no me refiero A que haya muchas piedras En el suelo No No había un sendero No había un camino No había nada Y era un montículo De piedras De árboles De mezquites Y realmente Nada pasaría por ahí Probablemente Pueda ir A tomar una fotografía Del lugar Y se las pongo aquí Para que vean Cómo está O sea Por ahí no puede pasar nada ¿Qué pasa entonces? Nosotros tomamos Nuestras armas largas De las unidades Las cerramos bien Y procedemos A salir corriendo Hacia el campo A ver qué divisamos Nos mencionaba Que la persona No traía playera Y traía un short Que sin mal no recuerdo Era color beige Aparte Bueno Cualquier persona Que vaya corriendo En esa dirección Pues ¿Qué está haciendo ahí? Afortunadamente Al avanzar unos 100 o 200 metros Lo divisamos a lo lejos Entonces ya sabemos Dónde está Y no No le podemos disparar Porque no sabes Si le vas a dar a él O le vas a dar A la niña Que está cargando Enfrente de él El masculino Al precatarse De nuestra presencia Sube hacia la parte De lo que vendría siendo Pues es que sí Es que es un cerro Es que son cerros Gente Es pura piedra Son caídas De a lo mejor 5 o 10 metros Entre su vida Y su vida Era puro cerro Sube a una de estas Plataformas Y se coloca Justo En la orilla Les quiero recordar Que tiene a su hija De un año en brazos Aquí Obviamente para que nosotros No disparemos No nos acerquemos Y él tener la ventaja De la situación Pero eso no es lo peor La altura de la roca A la que él se subió Daba pie para una caída libre De aproximadamente Unos 8 metros Si bien un adulto Quizá la sobreviva Con algunas lesiones Una bebé de un año No la va a sobrevivir Y de esto se aprovechó Esta persona El individuo Colocó a su propia hija Lista para caer Y no solo eso Sino que en su otra mano Aún portaba un cuchillo Con la cual La presionaba Del estómago En cuanto él hiciera esto La niña Iba a ser Apuñalada En el vientre Los compañeros No tardaron en llegar Pero lamentablemente Como les digo Ninguna unidad Podía ingresar Todos se tuvieron Que venir a pie Veías un ejército De monitos de azul Corriendo hacia la situación No les miento Éramos aproximadamente Unos 20 oficiales De policía Algunos de nosotros Yo incluido Estábamos arriba Listos para neutralizar Al agresor Y otros tantos Se fueron hacia la parte De abajo Para en caso de que Él soltara a la niña Tratar de atraparla No quiero que crean Que era una caída Libre y limpia Hacia el ángulo Donde estaban los compañeros No Era una caída escarpada Por la cual La niña Se golpearía Y rodaría Hasta llegar al suelo No podías colocarte Exactamente Donde la niña Iba a caer Estabas como Unos 4 metros De distancia A lo largo De pura Pared rocosa Bastante Bastante Afilada ¿Y qué quería el sujeto? ¿Para qué pone de rehén A su propia hija? ¿Qué estaba buscando? Para empezar Él no será arrestado Y el segundo No lo sé El tipo estaba Intoxicado Con cristal Entonces Estábamos en una situación En la cual Si nosotros Neutralizamos Con nuestra arma De fuego Al masculino La niña Cayería Porque estaba Demasiado Cerca del borde Si tratamos De acercarnos Para tomar al sujeto O tomar a la niña Él se va a tirar Con todo de su hija No hay un espacio En una zona Para poner una lona De rescate En la parte de abajo Y cualquier cosa Que quieras intentar Solo tienes Una oportunidad Usualmente Las situaciones De rehenes Los hostiles Siempre solicitan algo Y esta vez No fue la excepción Para empezar Y como era tiempo De frío Solicitó una cobija Para su hija Vaya Que buen padre Olvidé mencionarlo Esto ocurrió Aproximadamente A las 4 o 5 De la tarde Tengan ese dato Anotado No tenganlo en mente Entre más tarde Se hacía Después de pedir La cobija Para su hija Pidió ropa Para él Porque él no traía Camisa Y solo traía Un short Una compañera Fue la que se ofreció A brindarle las cosas Y a decir Que si tenía la oportunidad De tomarlo de la mano Y alarlo Nosotros podríamos Acercarnos Y evitar que tirara La niña Lamentablemente En todas las veces Que se le dieron recursos Jamás hubo la oportunidad Porque uno puede pensar Yo si me la juego A ver si lo agarro Ok Y si lo intentas agarrar Y fallas Y la niña Pierde la vida Va a ser Tu responsabilidad El tipo pidió ropa Pidió agua Pidió comida Ya ahí tienes al sujeto De la orilla De un acantilado Comiéndose unas papitas Con una mano Y con su hija En el otro brazo Ahora con el cuchillo Apuntando hacia su cabeza Porque la está sosteniendo Con esta parte del brazo En esta clase De situaciones La mejor opción Es hablar Es hablar Y hablar Que necesitas Como te puedo ayudar Vamos a salir de esta No te va a pasar nada Algunas cosas Si son mentira Obviamente Pero Hay que tratar De dialogar No puedes actuar Después de que el tipo Pidió ropa Pidió una cobija Pidió comida Y pidió agua Hizo una petición Muy peculiar Pidió un arma de fuego Abastecida Con dos disparos Así es Ese tipo Iba a ser Una estupidez Nosotros hicimos teorías De lo que quería hacer Una de ellas Era que un disparo Era para la bebé Y el otro Para él Otra era que Uno de los disparos Era para uno de nosotros Y otro para la bebé O quizá Para uno de nosotros Y para él Para dos de nosotros O que un disparo Lo realizaría al suelo Para ver que el arma Si fuera de verdad Y después Hacer cualquiera De las cosas Que hice anteriormente Con una sola bala Claro que esta petición Tan absurda No se la íbamos a cumplir Aunque estuvimos Bastante cerca De hacer algo Utilizando Lo que él estaba pidiendo Los más cercanos A la persona agresiva En la parte de arriba Del acantilado Eran Dos compañeras Un compañero Y yo Pensamos que quizá Utilizando nuestras armas de fuego Obviamente Una de ellas Desabastecida La colocaríamos En un punto En el que él Tendría que acercarse Y se la ofreceríamos Eso daría hincapié A que él Se alejara Al menos Dos metros Del acantilado Y tomara el arma Esta desabastecida Momento en el cual Nosotros Bueno los demás Que aún conservaran su arma No el compañero Que le entregó Lo podríamos Neutralizar Con nuestras armas de fuego Pero claro Está el factor De que él Aún sostiene A su hija Con los brazos Y al ser un disparo De reacción Que debe ocurrir En menos de un segundo Quizá no puedas Garantizar Que le vas a dar En la cabeza O que al hacerlo La niña no caiga Y se lastime Incluso por caer De la altura De traerle en brazos Estábamos a punto De ejecutar ese plan Para esto ya eran Más o menos Las nueve de la noche Ya habían pasado Bastantes horas Estábamos cansados Él también Y la madre Obviamente Angustiadísima Pero al final Pues es un plan Que si bien Podía salir bien Podía salir mal Para esta hora de la noche El grupo especial K9 Y el grupo de operaciones Especiales Que viene siendo Como el SWAT De la policía De mi ciudad Ya habían llegado Y se habían posicionado Para actuar Llegando con ellos En el grupo de operaciones Especiales Uno de los sargentos Quien fungió Como negociador Este último Tuvo la oportunidad De acercarse Desde abajo Hacia la parte de arriba Escalando Con permiso Del tipo Que estaba a punto De soltar a su hija Colocándose más o menos En un punto medio Entre el suelo La piedra Y el que estaba Justo en la orilla Si bien no lo tenía A la mano Ahí podría quizá Atrapar mejor A la hija En caso de caer Y ni los dos Saldrían demasiado Lastimados de la caída Les digo con permiso Porque cuando otros compañeros Quisieron colocarse En ese lugar El amenazaba Con tirar a su hija Debemos tomar también En cuenta El factor tiempo Ya eran las 10 11 de la noche Y la persona Estaba Intoxicada Con cristal El efecto de los narcóticos Ya iban pasando La persona se estaba Dando cuenta De lo que estaba haciendo Y al ser un dependiente De esta sustancia La persona comenzaba A sentir Síndrome De abstinencia Son personas Que ya son Completamente Dependientes De estas sustancias Y al dejar Que sus cuerpos Se desintoxiquen Sus cuerpos Comienzan a sentir Dolor muscular Dolor en los huesos Sudor frío Dolor de cabeza Temblores Temperatura alta Básicamente algo como La resaca El resfriado Y el dolor muscular Del gimnasio Todo junto Y multiplicado por 10 Y yo que ahorita Ando resfriado Y probablemente me hayan Escuchado con la nariz tapada Me estoy muriendo Entonces Este señor Se sentía muy mal Para esto Ya era la 1 de la mañana Y comenzaba a helar Estaba haciendo muchísimo frío Por turnos Los compañeros Se iban de uno en uno Hacia la unidad Que estaba más o menos A unos 700 metros De distancia Cerca de la carretera Tomaba su chamarra Y se regresaba Y luego otro iba El número de policías En el lugar Solamente había aumentado Ya que había nuevos cambios De turno Y llegaban nuevos compañeros Éramos más o menos Unos 27 Para este punto Zumbando servicios De emergencias Y bomberos Que tampoco podían acceder En caso de que el sujeto O la menor Salieran lastimados Era responsabilidad nuestra Trasladarlos en camilla O bien en los brazos Hasta los servicios de emergencia Por el terreno escarpado Más que en camilla Y como otra situación Que tuvimos Donde hicimos un rescate En un cerro Donde se quedó gente atrapada A veces sale mejor Echarte a la persona Al hombro Y luego avanzar Poco a poco Hasta llegar a la zona Donde otros compañeros Te puedan auxiliar Aunque claro Todo esto Con el chaleco El armamento Y el equipo Es bastante pesado Y como saben Mi chaleco No era el más liviano De todos ¿Verdad? Yo me creía Un young en Renault Pero por fortuna Esto no fue necesario Fue gracias a este cansancio Y a otra negociadora Creo que llegó Otra negociadora La verdad No recuerdo muy bien Yo estaba en la parte de arriba Yo no veía muy bien La parte de abajo Y solo me guiaba Por lo que alcanzaba a escuchar Y lo que transmitían En el radio Fue que a las 3 de la mañana A las 3 de la puta mañana El sujeto decide Cooperar Y entregar a su hija Haciéndole ver Que su hija No había comido No había tomado agua O leche Se encontraba Con bastante frío Y tenía el pañal sucio Si él quería que su hija Estuviera bien Lo cual Él nos repetía bastante Que él se preocupaba mucho Por su hija Lo cual no lo reflejaba Con su comportamiento La mejor opción Era entregárnosla Llevarla con su madre Que comiera Que tomara leche Cambiarle el pañal Ponerle ropa más abrigadora Y que se la volverían A entregar No sé cómo Esta gran mentira Se la creyó Fue en ese momento Que él entrega a su hija Y lo matamos Nada, no se crean Entrega a la hija A uno de los compañeros El cual se va corriendo Hacia la ambulancia Para ver que la niña Este bien Y al parecer De tantas veces Que el tipo puso el cuchillo En su vientre Para amenazar Si le realizó Varios cortes superficiales Pero oye Cortar a un bebé No está bien Pensamos que después De que le entregara Él se entregaría Inmediatamente Pero no fue así Al darse cuenta Unos dos o tres minutos Después de la situación De que obviamente No le íbamos a volver A entregar a su hija Ahora él amenazaba Con tirarse Y no, no podemos Dejar que se tire Hay que velar Por la seguridad De todos Pero el tipo Cada vez más Y más Y sobre todo Con el frío Porque la ropa Que él pidió Para abrigarse Era solamente Una sudadera Delgada En conjunto Con los síntomas De la abstinencia De las sustancias Ya lo tenían Bastante débil El tipo ya no estaba Aguantando Estaba temblando Parecía que iba Explotar También de comer El tipo solo comió Dos bolsas De papas fritas Y un refresco Eso es todo lo que Había comido Desde las cuatro Que empezó el evento Hasta las tres Cuatro de la mañana Que estábamos en ese momento Por lo que afortunadamente Después de más o menos Media hora Haber entregado a su hija Él con toda la paz Del mundo Dice No, ya estuvo bueno Ya me voy a bajar Obviamente lo queríamos Cachetear Pero no podemos Es abuso De autoridad El sujeto fue detenido Sin mostrar agresividad Y completamente cooperativo Lo subieron a la unidad Y se quedó Dormido Digo Obviamente estaba muy cansado Después de todo el alboroto Que hizo En el cual Se le cansaron los brazos Las piernas No comió casi nada Los narcóticos En su cuerpo No ayudaban El frío tampoco Pero oye Cómo te quedas dormido Después de que Casi mandas al cielo A tu propia bebé Para este punto De la madrugada Ya nos habían retirado Ya nos dijeron Ya váyanse Ya se acabó Yo no fui el responsable De llevarme al tipo Hacia la comandancia Y posteriormente Hacia fiscalía De estos ocuparon Grupos especiales Ya que por parte de ellos Venían los negociadores Y afortunadamente Mis contactos por allá Me mencionan que Efectivamente El caballero Ya no salió de prisión No me dijeron Cuántos años le dieron Pero fue por privación De la libertad Intento de homicidio Secuestro Agresión física Y otras agravantes Como la intoxicación La del arma blanca Y esa clase de cosas Pero mínimo Mínimo 40 años El masculino Tendría aproximadamente 25 Así que saldrá De 65 años Más o menos Su hija tendrá también Ya más de 40 años Por lo que dudo Que se vuelvan a relacionar Y esa fue la historia De la primera vez Que atendí una toma de rehenes Sinceramente Creo que es la única Pero cuando estamos En la plataforma morada Platicando con el A veces les platico Cosas de la policía Me hacen preguntas Y me acuerdo De cosas nuevas Así que Vayan a seguirme A la plataforma morada Es gratis Y bueno gente Esto sería todo Por el video De hoy Hace mucho No hacíamos anécdotas Policiales Y espero que esta Les haya gustado Ayúdenme a recordar Más dejando Sus preguntas En la caja De comentarios Y próximamente Cambiaremos Esto El fondo Próximamente Aún no Próximamente Tengo una idea Muy padre Sin más que hablar Yo soy Sierra Y me despido Bye Te dejo Mis redes sociales Para que no te pierdas Información táctica Y fotos de perritos Y mi enlace A la plataforma morada Donde me gusta hacer directos Jugando con ustedes Le mando un saludo Y un abrazo enorme A los argentos Del canal Quienes me apoyan Para realizar este contenido Más fácilmente Si tú también Deseas apoyarme De manera más directa Solo da clic En el botón De unirse Al lado del botón De la suscripción Y obtén beneficios Especiales Como insignias militares Personalizadas Que suben de rango Con el tiempo Al lado de tu foto De perfil Y emotes personalizados Yo soy Sierra Y me despido Y me despido Ok